Tener competencia cultural significa tener la capacidad de funcionar efectivamente, individualmente y como coalición, dentro del contexto de las creencias culturales, comportamientos y necesidades de una comunidad o grupo de población. Así como la sustentabilidad, la competencia cultural es generalizada a través del marco estratégico de prevención y necesita ser considerada e incluida en todos los aspectos, iniciando desde el principio del proceso del marco estratégico de prevención. Las coaliciones son culturalmente competentes cuando funcionan efectivamente en el contexto de las creencias culturales de la comunidad, los comportamientos y sus necesidades. Ser respetuoso y receptivo son dos maneras en la que puedes mostrar competencia cultural. Ser respetuoso significa reconocer y valorar diferencias culturales, tales como creencias en relación a salud, prácticas y necesidades lingüísticas de diversas poblaciones. Ser receptivo significa saber algo acerca de la cultura del grupo en el que estás enfocando tus intervenciones, hacer la prevención y promoción adecuada de una manera que respete y se ajuste a la cultura del grupo e involucrar personas del grupo cultural objetivo en la evaluación de necesidades, el desarrollo de recursos, la planeación e implementación de intervenciones y la valoración de su efectividad. Para que la comunidad se beneficie de las estrategias y programas de tu coalición, es esencial que las estrategias y programas se ajusten a la cultura de tu comunidad, tomando en consideración los valores, tradiciones, creencias, roles, maneras de interactuar y estilos de comunicación. Si la cultura es considerada en cada paso del proceso de planeación de prevención y las diferencias culturales son vistas como un recurso, entonces las estrategias basadas en evidencias seleccionadas y usadas tienen más probabilidad de ser efectivas. Las personas piensan normalmente en la cultura en relación con raza o etnicidad, pero la cultura también se refiere a otros grupos sociales que pueden ser definidos por edad, sexo, religión, nivel de ingreso, educación, localización geográfica, orientación sexual y discapacidades, así como otros grupos culturales tales como veteranos y consumidores. ¿Cuáles son las normas culturales? Las normas son la manera en que las personas se comportan. Los valores es lo que es importante para las personas. Creencias es lo que las personas piensan acerca de algo. Símbolos es como la gente se expresa, de manera personal, a través del arte, historias, música y lenguaje. Y las prácticas son tradiciones o patrones de comportamiento que podrían no estar conectados a las creencias y valores. Así como un iceberg, algunos elementos de la cultura son fáciles de ver, pero la mayoría de ellos están escondidos o son difíciles de ver. Por ejemplo, la ropa religiosa o la joyería pueden ser visibles, mientras que las creencias religiosas tal vez no. La diferencia entre cultura y diversidad se deriva del hecho de que la cultura representa las características de la sociedad usando muchos factores, mientras que el término diversidad considera las diferencias entre individuos. Diversidad se trata en la manera en que las personas que pertenecen a una misma cultura pueden ser diferentes unas de otras. Cuando analizamos estos dos términos, podemos ver la relación entre cultura y diversidad. Al parecer, la diversidad existe en las culturas y las culturas la caracterizan. La cultura usa diferentes habilidades de las personas para el mejoramiento y desarrollo de la cultura misma, así como de la comunidad. Una subcultura se asemeja a una cultura, ya que usualmente abarca un número relativamente grande de personas y representa la acumulación de generaciones progreso humano. Sin embargo, las subculturas pueden tener diferencias importantes. Ellas existen dentro de culturas dominantes y están frecuentemente basadas en clase económica o social, etnicidad o región geográfica. También considera las culturas dentro de las culturas en tu comunidad. Por ejemplo, los Cherokee y Chickasaw son subculturas de la comunidad de nativos americanos. Ser culturalmente competente significa apreciar la diversidad, funcionando efectivamente a través de las diferentes culturas y considerando dichas culturas durante la planeación e implementación de estrategias basadas en evidencia. Aunque tú podrías tener influencia limitada en la competencia cultural de tu coalición, es útil entender las cualidades de una coalición culturalmente competente, ya que esto impactará tu trabajo. Ser una coalición culturalmente competente puede y siempre será un trabajo en proceso. Las coaliciones deben conducir evaluaciones regulares de las experiencias de sus miembros que trabajan en comunidades diversas y poblaciones en las que te estás enfocando. Esto también evalúa regularmente el rango de valores, creencias, conocimiento y experiencias dentro de la organización que podrían permitir el trabajo con las comunidades en las que te estás enfocando. Tu coalición debe ser culturalmente competente por dentro y por fuera. Conforme tu coalición se vaya ocupando en cada paso del marco estratégico de prevención, tienes la oportunidad de identificar y practicar competencia cultural. Convertirse en una coalición culturalmente competente empieza con conocimiento y conciencia. El conocimiento representa la necesidad de la coalición de identificar los diferentes grupos culturales en la comunidad y obtener el conocimiento de algunas características culturales, historia, valores, creencias y comportamientos de los diferentes grupos. Conciencia se trata de abrirse a la idea de cambiar actitudes culturales. ¿Cómo opera tu coalición? ¿Qué conceptos existen para aceptar y participar con diferentes culturas? ¿Tu coalición lleva a cabo actividades de una manera sensible? Por ejemplo, ¿tu recolección de datos refleja las características únicas de las diferentes culturas? Competencia es la habilidad de unir a todos y trabajar bien en un ambiente culturalmente competente y que tu coalición sirva como un modelo de competencia cultural para tu comunidad. Las coaliciones que trabajan activamente para ser culturalmente competentes están en mejor posición de ser más efectivas para alcanzar su visión y sus metas. Más sentido de propiedad y participación por parte de la comunidad reforzará tu coalición y sus esfuerzos. Estrategias más efectivas impactarán positivamente todas las poblaciones y culturas. Una coalición diversa puede hacer uso de muchas habilidades, experiencias y prácticas de su población diversa. Más agilidad que nos da una mejor oportunidad de responder a cambios en la demografía de la comunidad. Y finalmente, ser culturalmente competente ayuda a hacer frente a disparidades y desigualdades en grupos que podrían no cooperar por completo con la coalición. Los elementos de una coalición culturalmente competente incluyen valorar la diversidad, tener conciencia de la dinámica de diferencias y estar consciente de las actitudes. Las coaliciones no pueden empezar a desarrollar políticas y procedimientos alrededor de la competencia cultural de la coalición si la coalición y sus miembros no dan valor a la diversidad. El sistema debe aceptar el papel clave que la diversidad juega en reforzar la atención accesible, eficiente y económica. Una coalición también debe estar consciente de la dinámica inherente en la interacción de culturas y subculturas. Finalmente, la importancia de la actitud en la competencia cultural está en delinear la diferencia entre sólo estar consciente de diferencias culturales, analizar activamente tu sistema interno de creencias y crear conciencia. Aplicar la competencia cultural en cada paso del marco estratégico de prevención te dará como resultado una relación positiva con la comunidad a la que sirves. Las coaliciones que aplican competencia cultural en cada paso del proceso del marco estratégico de prevención se benefician de un incremento en la conciencia acerca de los retos únicos y ventajas de la comunidad a la que sirven. Sus relaciones con miembros de la comunidad también mejoran cuando reafirman sus perspectivas culturales. Los conceptos de competencia cultural y sustentabilidad son parte de cada etapa del proceso del marco estratégico de prevención. Estos dos conceptos deben estar presentes en cada etapa y ayudar a guiarte en todas las áreas del proceso. La relación entre la competencia cultural y la sustentabilidad merece atención especial porque estos dos elementos requieren ser administrados muy de cerca y tienden a no recibir la atención necesaria. Ambos deben ser abordados en cada etapa del trabajo de tu coalición, desde la evaluación hasta la valoración. Un componente clave es identificar todas las culturas de tu comunidad y entenderlas lo suficientemente bien para involucrarlas e incluirlas en tu trabajo. Las comunidades están hechas de muchas culturas diversas. El reto de tu coalición es identificar todas las culturas en tu comunidad y entenderlas lo suficientemente bien para operar dentro de la competencia cultural. Gracias. 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 Gracias.